ok no todo es color de rosa en alpine linux o alpine linux desde hace algunos días he tenido algunos problemas con el audio entonces ayer por ejemplo anoche estaba reproduciendo un vídeo de youtube y de algún de un momento para otro el audio dejó de funcionar ya no se escuchaban en los parlantes entonces aquí tenía por ejemplo el mezclador de audio y aquí en el dispositivo de salida decía únicamente dummy output y aquí se supone que está se está reproduciendo pero por supuesto por supuesto no tenía absolutamente nada no tenían audio en los parlantes por supuesto conectaba también el micrófono y no funcionaba y la única solución es reiniciar el equipo y ya funciona como le estoy haciendo ahora un día después estoy ya con audio normal pero por ejemplo aquí daba el comando in si menos a aunque no es este es con a mayúscula que es el siguiente comando en si menos a mayúscula y aquí supuestamente detecta el dispositivo de audio pero no funcionaba aquí bueno ya me lo habían advertido de que para el wire presenta algunos problemas con alpine linux creería que lo mejor es volver o utilizar pulse audio aunque alpine linux no es muy sencillo de configurar y las dependencias no son fáciles es decir ni si creo que ni siquiera maneja dependencias así que tal vez creo que tendré que volver a reinstalar todo alpine linux o no sé tal vez seleccionar o buscar otra distribución en fin no todo es color de rosa en alpine linux